Ok, ya aprendí cómo mover cosas. Es desde este inventario. Desde este inventario. Mover. 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 Creo que... Sí, es un inventario respetable. Es un inventario respetable. No estoy grabando, ¿cierto? Sí. Después de la dura batalla con esa vagina. Me dio hambre. Como era asqueroso. Ahí. Aquí en un lugar tranquilo. Ah, sí, estoy grabando. Me están asustando a la gente. Ah, mira. Mi boludo me habló con Messenger. Messenger. A ver. Camino despejado. Están los pechos. Están los... Espera. Me estoy guardando. Parece que aquí vino la mana de negro que se roba todo. Sí. Ya me estoy. ¿Dónde debo ir? Ah, perfecto. Pero aquí no hay nada. Porque ustedes siempre me retan. Siempre me retan. Que negro. Mira, pero ¿cómo te atreves a faltar una cosa que no? Pero ¿cómo es posible? Eres un salvaje. Un bestia. Y etc. Ya mierda. Si hay que aparecer. Ya. Efecto invernal. Capítulo 6 completado. Yeah. Vamos a avanzar un poquito al capítulo 7. ¿Desea guardar? Sí, por favor. Y... Procederemos al capítulo 7 para avanzar un poquito y lo dejaremos hasta ahí. Llevamos a PP casi una hora grabando, incluyendo los echados de Colossus. En serio, se le ha pasado otra misión casi volando. ¡Ah, mierda, más usted! Ya. Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando ser fundido. Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. La, bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. La baliza está en la cubierta interior de mantenimiento. Lanza el asteroide desde la sala de control. Mierda. La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. Hasta ahora... Hasta ahora se ve todo normal. Demasiado normal. Balas. Más balas. Balas de eso que no sé qué es, pero se ve bonito. Es como un reloj de tiempo. Monstros caminando por la rendija. Botiquín. Inventario. No, estoy bien. Por ahora estoy bastante bien. ¿Quieren ver a Penecito? Ya, un día vamos a contener con la mini guía de Hamilo Hero. Y van a conocer a Penecito. A los que no los conozcan. ¿Ya? Se los prometo. Yo, negro, más 88 prometo. Por ahora está como la parte lenta. Porque estamos investigando. Un semiconductor de oro me llegué a excitar. Casi. Voy a hacer caso a mi pulga. Que mejora el DRI. Pero es que mi amor. Si me curo el DRI. Tendría que poner uno, dos y tres. Y me duele. Pero en cambio, mira. Si mejoro la cortora de plasma. ¿No le puedo meter más el daño? Ah, el DRI está el magio. Ya, o mil. Entonces vamos a dejar el rifle de impulso. El DRI. Eso es igual. Necesito tres. Puto, ¿por qué tengo que partir de acá? Ya. Vamos. No vamos a usar nada. Me aburrí. Me aburrí. No vamos a mejorar ni una buena. Puto, ¿qué hacen? Estos semiconductores de oro, weón. Están generosos el juego, culo. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Bueno, lo mínimo que puede darme el juego después de hacerme pelear con una concha, weón. ¿No? ¿Qué me dio? ¿Me dio plátano? Ah, estoy pureo jugando. Estoy drogado. Ya. Muchos jarabe para los dos, compadre. Funciona. Pero muchos jarabe. ¿Verdad que me está apestando esta weón del silencio, weón? Eso quería oír. Ruido, mutaciones. ¿Están mutando? La cubierta inferior de minería está desconectada, Isaac. Intentaré hacer una derivación. Ya. Oh, sin que me está pasando que... No, después de hacerlo, tengo unas ganadillas del baño. Así, pero pesado. ¡Coche, tómale! ¡Oh! Ya, se me quitaron las ganas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Yo lo te pisé! ¡Te pisé, maraca! ¡Me engañaste! ¡Pero muere, mierda! ¡Oh, carajo, weón! Uno que intenta hacer social, weón, y... Me mata como el pico, weón. ¿Qué weón? A ver. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué? A ver. A ver. ¡Chapo! Mira, si te escucho. Ya tengo a esta wea el... A ver. ¡Ah! ¡El teléfono! Ok. ¿Qué mierda era eso? ¡Ah! ¡Cuchito! Ya. ¡Ah! Yo la cague, yo la cague. Debería haber usado el rifle. Ya, ya, ya. ¡Dios mío! ¡Cague! ¡Dios mío! Ya. Ahora sí, perras. Ahí está. Ahí. ¡Joder! Cuando se cargaban las balas. Eso debe haber hecho un principio. Eso debe haber hecho un principio. Un maldito principio con esas weas que se mueven como imbéciles. Un maldito principio con esas weas que se mueven como imbéciles. ¿Qué es eso? ¡Echo de tu madre! ¿Qué? ¿Vieron eso? Se te reportó. ¿Bote de aire pequeño? No. Se me contó horror. No, ya. Voy a usar el botiquín pequeño. De repente me va a dar una de cardíaco y jeje. ¿Qué guay? ¿Y ahora quiere que suba? ¿Está jugando? ¡Ay, Dios mío! Volvemos al ascensor. Un hermoso día en el ascensor. Debería haber agarrado una garra. Tengo miedo. Ah, voy bien. Perfecto. ¿Qué estoy? Aquí, Tempola. Ya, caí. Bien, tengo un ascensor y no dudo en usarlo. Vamos a grabar. Y al siguiente save, lo voy a postar. Lo voy a terminar. Vamos a... Volvemos. Perfecto. Muy bien. Muéstrase la cantería. Lo que siempre quise para mí. Ah, sí, sé que está ahí. ¿Qué me...? Ah. Ah, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué me...? Pero qué carajo, bolso. Si yo está... Corre. Batón culéa explota. Mierda, me cago. Me cago. Ya. Amigo. Me la hicieron buena. Mira que son maricones. Mira, me lagarto ir. A ver. Ya, me... Me la... Me la... Me la hicieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el siguiente save, y ahí termina la grabación. Entrando en zona de gravedad cero, hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento, no se abrirá hasta que restablezcas la gravedad, pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. Sé que no tengo idea de que mierda más lo lo pude a ver. Aaaaaaah, puta que sois secos, me lo pide en el aire. Mierda, estoy muy tarde lleno. ¡Ah! Están los rocas. ¿Qué carajos? Pero déjame... ... jugar. ... 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 Venga, no lo veo, no lo veo, no lo veo Ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ahí otra ¿Cuántas rocas me faltan? ¿Quién es esa Pokémon? ¿Quién es esa Pokémon? ¿Qué roca me falta? Me gusta ir, ¿no? Disculpen, me gasté una bala imbécilmente Para estar asustado A ver, ¿qué roca me falta? Ah, ahí Ahí te vas Buena Recuerde Deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control Puta, no me voy Gracias Hola Ya, si ya me dijiste Una loca pesada Carajo Esto no es algo bonito Bien Perfecto Le di una vuelta del membro Recuerde Deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control Gracias Pero huevos Ah, pero yo soy el mapa Huevos No me voy Ay Dios mío No importa La cosa de la cañata Si me dicen que muera La hueva sería demasiado épica Ahora sí Bueno Hice mal Le bloqueé esta cuestión con un nodo Pero Me han dicho que vale mucho Semiconductor de rubí Qué rico Mucho inventario Ay, Dios mío A ver Cosa importante Semiconductor de rubí Balas No No Esas balas no me importan Botiquín Que ya ocupé No Esas balas feas No me interesan Esas Esas balas Sí me interesan ¿Sabes qué? ¿Me sobra un espacio? No No me sobra Así que Ya o mí No tengo un semiconductor Que de rubí Bueno No yo No me interesan Ah, no me interesan Sigu mystery No se No se Si ¡Cochito mareo! Un loco con una mano de Faf Oh, perfecto, el Sopter Se me da una idea muy buena Vamos, venga, venga, venga Mierda, no lo quería hacer explotar en la mano No, si el negro tiene mala puntería No, si no ¿Qué es esto? Esa es la llave, Isaac Con ella entrarás en la sala de control Para poder lanzar el asteroide Pero no te olvides de acoplar primero la baliza Y sacarte la chucha de vaso De mi chata Plata Balas Rompí la taza Soy un ser muy malvado Que rompe tazas Plata No Tengo dos balas Proficientes para inmovilizar a los No Ya, no apagaron la cuenta de luz Ya Ya Voy a salir Recicle de forma regular Los materiales que no utilice Gracias Bueno Vamos a dejarla ahí hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Se los dejen metidos Bueno, bueno Eso Cuídense Vídeques Vídeques Gracias.